José Ángel continúa siendo jugador de la Arandina Club de Fútbol, una situación que podría variar de forma considerable en las próximas horas. La postura del extremeño de abandonar la disciplina blanqueazul para incorporarse a las filas de la balona no ha cambiado y su decisión es la de dejar la Arandina cuanto antes. El medio centro extremeño, al igual que sus compañeros, se incorporó al trabajo del equipo este lunes en una sesión de entrenamiento que transcurrió con normalidad. Al término de la misma, José Ángel se reunió primero con José Zapatera, al que transmitió su decisión de marcharse. El técnico abulense, a pesar de que en su día comentó que dejaría marchar a todo aquel jugador que no se encontrase a gusto en el equipo, no dio su visto bueno a la decisión de José Ángel. Tras la conversación con el chino Zapatera, el futbolista se reunió con el director deportivo de la Arandina, Javier Illera, para intentar llegar a un acuerdo con el club. Illera se mantuvo firme en su postura de no otorgar bajo ningún concepto la carta de libertad a José Ángel, una posición que no agradó al jugador pacense, que solo piensa en abandonar el equipo para poner rumbo a la balona. José Ángel quiere dejar claro que su interés para dejar la Arandina se debe a la oferta deportiva recibida desde la balona y en ningún momento han existido problemas dentro del equipo. Bueno, primeramente antes hablé con el míster, porque primero tenía que hablar con él y bueno, pues estuvimos hablando de todo un poco y bueno, él me comentó de que deportivamente él estaba muy contento conmigo, que él no me iba a dejar marchar, pero bueno, que entendía mi situación, pero que yo también entendiese la suya, ¿no? Y bueno, después del entreno, pues hablé con Illera y la verdad es que no he salido muy contento de la reunión y un poco empagado por tantos dos temas que no tenían que tocar. No he tenido ningún problema, al revés, pero han sido felicidad los que he vivido aquí y la verdad es que yo, palabra mala de la Arandina, yo no puedo sacar la vida. Al revés, ha sido el mejor sitio donde he estado y donde más feliz he sido y donde más he disfrutado con el fútbol, ¿no? Pero bueno, cuando llegan ofertas así y deportivamente para poder mejorar, pues bueno, tú piensas un poco las cosas, ¿no? Y bueno, yo tampoco puedo hablar mal de aquí, es que como ya te he dicho, al revés, ha sido el mejor sitio donde he estado, a mí lo han dado todo, yo también lo he dado todo y he sentido esta camiseta como ninguno, ¿no? Incluso más que la del Badajoz, que es mi ciudad. Por último, José Ángel no comprende la opinión de algunos aficionados que no han respetado su decisión. El medio centro extremeño considera que no está traducionando a nadie, ya que considera que su marcha se debe a una mejora deportiva en su carrera al incorporarse a las filas de la balona, un equipo que aspira al ascenso a la segunda división. He ido por ahí, que me ha sentado mal, entre comillas, porque bueno, se han visto unas declaraciones en que yo decía algo en tema coloquio, que decía que un sitio era mejor, que no tenía nada que ver con esto. Yo simplemente les quiero transmitir que yo he sentido esta camiseta como el que más, que lo he vivido hoy muy intensamente, que he estado muy comprometido y que, vamos, que si no me hubiese salido esto, para mí sería, vamos, el mejor equipo donde he estado, donde he sido y que lo he dado todo para el equipo y me he sentido muy identificado con Aranda, con la Arandina y con todos sus actores.